manchen, marquen los territorios, que en este caso son las pandillas. Hay una, en la segunda parte de este artículo, que sería la inclusión de un artículo 345C al Código Penal, yo en lo particular estoy totalmente de acuerdo con la sanción a quien elabore, reproduzca, facilitar, fabricare textos, pinturas, diseños, porque las pandillas en todos estos dibujos y estos grafitis lo que evocan precisamente son sus mensajes de sangre, de muerte, pero yo creo que reformas de este tipo, y vuelvo a lo mismo, tienen que ser hechas con mucha acuciosidad, para que al final no vayan a pagar justos por pecadores. Y yo no estoy hablando incluso tampoco del contexto, del rol que puedan aquí tener los medios de comunicación. Yo en lo particular creo que cuando los pandilleros sacan un comunicado, mal hacemos en difundirlo. Pero el tema es que en el segundo inciso del artículo 3 que está planteado, perdón, del artículo 1 que está planteado, dice que en igual sanción incurrirán quienes por medio del uso de las tecnologías de la comunicación y la información puedan transmitir o reproducir mensajes. Y voy a dar un ejemplo. Hace un par de semanas un ciudadano preocupado me mandó una foto de que cerca de la casa de la madre de esta persona habían llegado a manchar en unas paredes con mensajes alusivos a una pandilla determinada. Él me mandó fotos de esa pared y yo esas fotos se las mandé a una persona en la policía diciéndole, miren, en tal colonia, en tal lugar está esto. Literalmente hablando, alguien podría interpretar que el segundo inciso de ese artículo 1 también sancionaría a cualquier persona que, por ejemplo, por un WhatsApp reproduzca una foto o un video de unos pandilleros pintando, que también fue el hecho de una persona que hace poco filmó cuando estaban haciendo y lo hizo de escondidas cuando estaban pintando unos muros con amenazas y con consignas precisamente de pandillas. Entonces, presidente, yo creo que a veces es importante hacer las cosas con celeridad y yo, como digo, estoy no solo de acuerdo, sino que esta fue una propuesta que este servidor hizo hace mucho tiempo, que también cayó en saco roto. Y recuerdo que siendo director de la policía pedí de una manera bien contundente que por favor se prohibiera el graffiti alusivo a las pandillas acompañado de una penalidad. Yo creo que aquí nos hemos quedado hasta bastante noche, varios días, y yo invitaría a que se pueda reunir brevemente la comisión de legislación para precisamente atender esos aspectos. También hay otros aspectos y hay algunas personas preocupadas porque dicen miren, es un tema de libertad de expresión y tal. Yo siento que cuando se comunica una información y no se hace apología del delincuente no se debería de incurrir tampoco en un delito. Precisamente, tenemos que tener elementos objetivos dentro de lo que es la redacción del Código Penal para que el juzgador pueda aplicar la ley con justicia. Presidente y colegas, que se pueda convocar a la reunión, a la comisión de legislación y a los diputados que estén interesados en aportar para poder realizar y aprobar una redacción que precisamente vaya acorde al espíritu que en este caso este servidor comparte y que también haciendo eso evitaríamos que se puedan dar, en este caso cometer injusticias o arbitrariedades. Esa es mi propuesta, presidente, porque al final creo que también es parte del rol legislativo. Como digo, yo estoy de acuerdo con esto, pero creo que hay posibilidades muy importantes para mejorar la redacción y evitar que esta ley pueda ser aplicada de manera subjetiva, de manera quizás en algún momento inadecuada, donde podrían pagar justos por pecadores Diputados, solo para tener claro, está proponiendo que se reúna la comisión en estos momentos. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Ávila. Ahí está, gracias. Sí, presidente. Yo en lo particular hubiera querido que esto fuera la comisión para que se elaborase en cuanto a la redacción. Se cierra la votación con nueve votos a favor. No hay resolución. Tiene la palabra el diputado Calef Navarro. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Pueblo salvadoreño y colegas diputados. El código procesal nazi prohíbe, alemán, prohíbe, perdón, cualquier alusión nazi. Los grafitis eran o son una forma que las pandillas han utilizado para delimitar los territorios. Por siempre. Cuando se llegaba a una comunidad, lo primero que veían los visitantes era el grafiti alusivo a la pandilla. ¿Qué pandilla controlaba el lugar? Esto crea su sobra, tanto en el visitante como también en las personas que residen localmente en los lugares. Afecta también a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a toda la comunidad en general. Porque a los niños y a nuestros jóvenes les toca vivir a diario con esa basura visual. No podemos nosotros normalizar este problema. Realmente hay que analizar bien lo que sucede o lo que está sucediendo en esta nueva asamblea legislativa. Nosotros nos hemos caracterizado por dar respuestas inmediatas a la población, por tener soluciones integrales. Cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, solicita a esta nueva asamblea legislativa la resolución o la modificación de una ley, inmediatamente toda la asamblea y el presidente Ernesto Castro convoca a sesión. Porque para nosotros los problemas que tienen que ver con la seguridad de los salvadoreños es primordial, no es secundario. Y aquí es donde yo no entiendo, no entiendo el discurso en ocasiones de la oposición. Y no solo hablo de ARENA, el FMLN, sino de vamos y hasta de nuestro tiempo. Que siempre piden, regresemos a la comisión, regresemos a la comisión, démosle más análisis, esperemos, aportemos, estudiémosla. Mientras en las comunidades peligran a diario la vida de los salvadoreños. Es importante que usted, amigo de las colonias, de los caceríos, de los cantones, que me están escuchando, analicen a profundidad quién se toma en serio la seguridad de cada uno de ustedes. No sé, a mí me encantaría pasar todo el año analizando a ver si prohibimos los grafitis o no de las alusivas a las pandillas. A mí me encantaría pasar toda la legislatura analizando, así como se analizó la ley del agua, toda una legislatura y no pudieron aprobarla. Así como todas las propuestas que ya tenía el FMLN y ARENA listas para aprobar, así como todos los proyectos que han dejado de nación que ahora se están inaugurando, según ellos. Así como todo lo que tenían ya listo solo para que el país fuera próspero. La verdad no entiendo por qué a las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, o a las nuevas leyes que están naciendo para proteger la vida de los salvadoreños, no entiendo por qué hay que darle largas. No sé, no entiendo por qué hay que darle ese estudio que dicen a veces la oposición. Que vuelva a la comisión, que analicemos, es que los problemas de seguridad son prioridad para nosotros. Tenemos que darles la seriedad que se merece. Si nosotros nos ponemos compaños tibios a esperar y a esperar, para nosotros es bien sencillo estar viniendo acá y perder el tiempo. Pero para la gente que sufre a diario, o que tiene que salir de sus comunidades, ahí es lo difícil. Yo ya no puedo apelar a la conciencia de la oposición, ya no puedo. Yo creo que la tienen cauterizada ya. Y Dios sabrá por qué nos dio la mayoría calificada a esta nueva bancada de nuevas ideas. Para que nosotros hiciéramos esos cambios que el pueblo necesita. Inmediatos. Así como han sido las medidas inmediatas del presidente Nayib Bukele. Con solo el hecho de entrar a comunidades que han sido marcadas por toda la vida, o por años y por años, desde que vinieron las pandillas a nuestro país. Qué bueno será que cuando aquella persona pase, donde siempre veía un grafiti alusivo a las pandillas, ahora ve ahí un portal, o vea pintadita la pared, o vea algo incluso turístico, alguna pintura, de tantos buenos pintores que tenemos en nuestro país. Y eliminar de una vez por todo ese ciclo que he sometido a nuestros jóvenes, nuestros niños. Cada vez que un niño y que un adolescente sale a la escuela, sale a su colegio, tiene que pasar por ese ambiente. Y eso se convierte en un círculo vicioso. La idea es que ese círculo vicioso lo convirtamos en un círculo virtuoso. Para que nuestros niños y adolescentes puedan vivir en sus comunidades libres de este tipo de basura visual que nos han llenado. Recordemos, cuando alguien intentaba eliminar o borrar en sus casas que le pintaban algún grafiti, perdían hasta la vida muchas personas. Ahora tenemos cuerpos de seguridad, tecnología de punta, el día de ayer el presidente anunciaba la incorporación de nuevos elementos de seguridad y de la defensa nacional. Así de que, yo le digo a la oposición, si quieren más análisis, si quieren que le demos más detalles o que hagamos una lluvia de ideas, yo creo que lo van a hacer solitos ellos con los cuatro LFMLN, para darle un poco más de sentido, como ellos dicen. Estamos hablando de un tema serio, y es el tema de seguridad. Así de que, vamos a cambiar la realidad de las comunidades, vamos a cambiar de una vez por todo, este control psicológico también que han ejercido las pandillas. Muchas gracias, presidente.